qué onda que me compresa les saluda míster gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un vídeo muy muy importante gracias por estar aquí no olvides dejar tu like casi no subo de estos vídeos pero me gustó mucho es muy interesante lo que está pasando como saben fort night siempre a veces ha colaborado con películas y parece ser que esta vez no va a ser la excepción y está colaborando con lo que es goxila además como todos sabemos pop g ya lo hizo oficial que va a estar colaborando con goxila y pues hemos venido viendo nosotros también que fortnite aparecieron estas cosas de la pata como que era pata de dinosaurio y los huevos por pico polar cuando se hizo esta la erupción del volcán que estallaron ahí y hemos venido sintiendo los temblores los como respiraciones de un animal y todo pues ahora en la mañana ya se hizo efectivo podemos ver estar viendo lo que es un ojo que al parecer cuando no está nadie o no te está viendo estaba viendo regularmente hacia todos lados buscando algo pero cuando te detecta te sigue con la mirada es un poco este extraño la sensación que da al estar ahí viendo te sientes como que te están viendo la verdad que se me hizo muy importante traerlo supuestamente la película sale acá en eeuu el viernes creo creer que tal vez va a ser el mismo día del evento que va a estar sucediendo en forma como pueden ver ahí está el ojo mira cómo nos sigue así que muy interesante que que ustedes opinan sobre esto fortnite se va a quedar atrás o no o no tiene nada que ver con goxila yo siento que si pase con goxila por ahí se han filtrado unas cosas de recompensas y va a ser un tipo de juego como como el que ahora está desde jordan yo creo muy 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 probable lo más seguro es que si va a ser así goxila va a estar en lo que es fortnite como un juego aparte no así que es aquí se los dejo no quiero tratar de mucho en este vídeo nomás quería mostrarles y también escucha en el corazón se escucha así como está cabrón el tremendo ojote que te está viendo bueno yo me voy a despedir no olvides señores suscribirte dale like comenta que lo que piensas sabes que cada vez que le das un like me ayudas mucho con estos vídeos y que estés aquí de verdad muchas muchas gracias compártelo con un amigo sígueme en los livestream porque arreglamos pavos todos los días también en la tienda como creador mister gaming tech youtube me despido gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y como me miran con ese ojo bye